Hola a todos y bienvenidos una semana más a mi guía cultural. Esta vez dedicada a la semana que va del 4 al 10 de mayo. Esta semana quiero empezarla presentándoos un libro que me ha llamado mucho la atención. El libro se llama Alralat Politic. Ha sido realizado por tres profesores de la Universidad Pompeu Fabra, mi alma mater, y se dedica a analizar los mensajes audiovisuales que ha generado el partido político Iniciativa para Cataluña entre los años 88 y 2012. Esto trae un proyecto muy interesante porque en vez de ser el típico texto académico generado en un posible vacío académico, alejado de la realidad, es un encargo del partido para ver qué tipo de mensajes han generado durante estos más de 20 años y discernir un poco cuál sería el relato que ellos tienen y cómo podrían mejorar la comunicación que tienen con el electorado potencial o real. El lunes se presenta el libro, lo presenta uno de los autores, el catedrático Xavier Luz Collantes, con miembros del partido, con gente afín, y espero realmente que apliquen lo que los profesores han investigado a través del libro. La conclusión primera a la que han llegado es que cada partido político tiene su propio relato y en el caso de Iniciativa, lo que comentaron en la presentación previa que se hizo en la Universidad Pompeu Fabra, es que curiosamente, por una parte, el partido se define como de izquierdas, muy de izquierdas incluso en algunos casos, pero al mismo tiempo genera unos mensajes que por su estética, que por sus textos, que por su configuración, alejan un poco al electorado porque pueden percibirse como elitistas, como algo que no pertenece al pueblo, digamos. Entonces es muy interesante poder asistir a esta presentación pública y ver cómo percibe la investigación que se ha llevado a cabo en este libro. Luego, respecto al martes, cambio de registro. Hablemos un poquito del cine. Joe Todd es un realizador, un cineasta de Portland, de Estados Unidos, que tiene una cuenta de Twitter que me gusta mucho. Se llama One Perfect Shot y como indica el nombre, se dedica a recopilar una imagen estupenda, fantástica, de una película de la historia del cine. Según el cineasta, su objetivo es que la gente conozca el cine a través de sus mejores imágenes, de las más emblemáticas. En este sentido, la cuenta de Twitter, The One Perfect Shot, parece contradecir esa idea de Goddard de que no es lo mismo just una imagen que una imagen justa. Es decir, que en el cine se acumulan muchas imágenes, pero que muchas no son justas, es decir, estupendas, idóneas, especiales. Todd sí que busca esas imágenes justas y las recopila en Twitter. Luego, respecto al miércoles, dos actividades bien muy interesantes. Una de ellas no se aleja del cine. Se trata de un nuevo ciclo de películas que ha comisariado Jordi Costa para CaixaForum, en la cual se investigan los ciberafectos en el cine. Es decir, la relación entre el sentir cosas y transmitirlas, y la tecnología cada vez, la tecnología digital, la tecnología que cada vez forma más parte de nuestras vidas. He dudado un poco porque a veces se llama tecnología solo a lo que es digital hoy en día, cuando la tecnología no está acompañado desde que somos criaturas y pedas. En cualquier caso, este ciclo se inaugura el día 6 con una conferencia de Jordi Costa, donde se presentarán un poco estas ideas. La relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana, pueden ser títulos robots, me imagino que irá un poco por ahí. Y luego se presentarán varias películas. Un par de películas de animación, la versión de animación de Metropolis, Ghost in the Shell, también la película Moon, la película Her y yo diría que me dejo una, que es... Inteligencia artificial, efectivamente, la película de Spielberg. Puede ser un ciclo muy interesante para seguir analizando cómo nos relacionamos con las máquinas y cómo sentimos y cómo quizás sienten ellas. Luego, respecto a ese mismo día, también otra presentación del libro que me ha llamado mucho la atención. Existe un grupo de investigación desde hace unos años, en la Universidad de Barcelona, en lo que sería todo el apartado, no sé qué nombre tiene ahora, la Facultad de Departamento de Friología, donde se investiga la literatura comparada en relación al espacio europeo. El año pasado tuve el placer de poder asistir a un simposio llamado Kyakusa, Figuras de la Intelectual Europeo, donde se investigó cuáles son los puntos comunes de la intelectual en Europa. Una figura que actualmente parece olvidada o incluso denostada, pero que históricamente, sobre todo analizando el periodo del siglo XIX y siglo XX, fue sumamente importante. Y no solo pensando en el típico ejemplo francés, sino en toda Europa, dado que los intelectuales se comunicaban entre ellos, estaban en contacto, viajaban. Este año, resulta que este grupo de investigación de la Universidad de Barcelona realiza un nuevo simposio sobre la comunicación de los intelectuales entre Barcelona y París. Este simposio va a tener lugar en el Museo de Historia de Barcelona y es posible que sea muy académico. Es decir, que si te interesan los intelectuales, pero no tanto la recepción de la figura X, no te interese tanto. Pero sí puede ser muy interesante la presentación de este libro, que ya está a la venta a través de publicación de la Universidad de Barcelona. Y, como os decía, tendrá lugar también el miércoles. Luego, siguiendo, respecto al jueves, otro libro, esta semana se me han acumulado, como ves, la verdad es que me interesan muchos de lo que más me interesa presentar en la guía cultural, porque es un material con el que me suelo sentir cómoda. Hicke nunc es una de las múltiples expresiones latinas que siguen apareciendo en nuestras vidas. Los latinajos. Yo, la verdad, es que los amo. Como sabéis, algunos, unos cuantos, hace años escribí un libro que se llama Tempus Fuji, del relato interactivo, y siempre que puedo procuro utilizarlos. Mi objetivo, uno de mis objetivos, soy así de rara, es seguir utilizando expresiones latinas para titular textos, trabajos míos, porque son fantásticas para sintetizar ideas muy importantes. El jueves, en la librería Documenta, se presenta un libro llamado Ic et Nunc, y el objetivo de este libro es presentar, en una versión castellana, porque al parecer hubo una catalana, la permanencia, la pervivencia de los latinajos, expresiones latinas, en nuestro lenguaje cotidiano. Nosotros hablamos castellano, catalán, inglés, francés, italiano. Quito el inglés porque el inglés no es una lengua latina. Aunque se utiliza a nivel culto, a nivel científico, expresiones latinas. El latín sigue siendo muy importante en nuestras vidas para pensamiento filosófico, pensamiento técnico, pensamiento literario. Es muy interesante que un libro reivindique la importancia del latín y que tenga ediciones en catalán y en castellano. Eso respecto a lo que sería entre semana. Por lo que respecta al fin de semana, hay una actividad a la que no voy a poder asistir al principio ahora, quién sabe más adelante, pero que me produce una mezcla grande de admiración y envidia. Y es la nueva Bienal de Venecia que va a tener lugar en Venecia, comisariada este año por Ocui Anueso. Es difícil pronunciar estos nombres internacionales. En este caso, el tema no se escapa de los que suelo tratar en la guía cultural curiosamente. Es que todo el mundo está hablando de lo mismo. Jet Geist. El tema se titula de la Bienal de Venecia de este año, Todos los futuros del mundo. El planteamiento es pesimista, porque todo el mundo está encharcado, sumido, en el lo azado, en el pesimismo. Pero bueno, siempre que se habla de pesimismo hay gente que quiere crear algo y la creación de la Bienal de Venecia es la manera de responder a un mundo bastante oscuro. Resulta que este año se cumplen 120 años de la Bienal de Venecia. Las visitas preliminares para profesionales se hacen de los días 6, 7, 8, pero el día 9, lo que sería este sábado que viene, empieza la Bienal en sí para el público. La buena noticia es que dura hasta finales de noviembre y que va a haber muchas rocientas actividades, un poco como en el caso de Documenta. De Documenta puedo hablar en primera persona porque se asiste a la última edición y me dice un poco más a la idea de cómo es. A Venecia no tenía la ocasión de visitarla, de presentarme, pero me ha interesado esto de todos los futuros del mundo y que el comisario lo justifica en relación a esta figura alegórica tan citada y tan importante para el siglo XX y al parecer para el XXI, que es el dibujo del Ángelus Novus, que realizó en 1920-21 a Paul Klee. El artista rápidamente su obra consiguió que su colega, Walter Benjamin, la adquiriera porque la obra le impactó totalmente y el filósofo Benjamin la utilizó para explicar la historia a comienzos del siglo XX. Hay que entender que Benjamin utilizó este dibujo de Klee, cuya imagen no está adjunto debajo de este vídeo, en un contexto de guerra espantosa, hasta el punto de que el filósofo se acabó suicidando. Pero el caso es que es una figura que sigue siendo importante, sigue siendo relevante, porque parece que la historia es algo negativo. En vez de hablar de la fecha del tiempo, de esa idea de avance, de que nosotros avanzamos, que el pasado está detrás, estamos en el presente y aquí está el futuro, el ángel que pintó Klee está mirando al frente pero parece que está a punto de volverse hacia un futuro que lo llama, que lo convoca. Lo que pasa es que el presente con el que se encuentra es terrible, desolador y se concentra delante de sus ojos de una manera que le produce un impacto terrible. Esta idea de que el presente está aquí, de que es espantoso, de que acumula un montón de daños y prejuicios y que el futuro es algo hacia lo que tú te vuelves, nos ha acompañado hasta ahora y es una manera que tiene el comisario de la Bienal de Venecia de planteársela. Entonces, centrándome de nuevo, ¿cuáles son específicamente las tres líneas o filtros, como le llama el comisario, de esta Bienal de Venecia? Bueno, os podéis imaginar que habrá arte contemporáneo, que habrá performance, que habrá cineastas, es un mega evento. En este caso, podemos hablar de la vitalidad, sobre la duración épica. ¿Qué significa esto? Traduzcámoslo. La Bienal de Venecia dura varios meses, pero es un evento que dura un espacio de tiempo acotado. La idea es que, digamos, por una parte, se reconozcan que algunas cosas duran poco tiempo, que son eventos así marcados, pero que luego tienen una trascendencia. Por otra parte, otra de los tres filtros o líneas de la Bienal de Venecia, según su comisario, es la idea del jardín y del desorden. Resulta que la Bienal de Venecia cumple 120 años y de esta idea de jardín originaria, de paraíso, de Edén, pues la verdad es que no aparece el mundo en el que vivimos. Entonces, se va a establecer un contraste entre el origen, digamos, simbólico de los jardines, como algo donde uno está bien contenido y bien a gusto, como algo lleno de maleza, digamos, por así decirlo actualmente. Y por último, pero no menos importante, se va a hablar del capital. Y se van a hacer lecturas en directo, como podéis apreciar, en relación a la primera línea, que he explicado bastante torpemente. La idea del directo, de aprovechar el presente, de utilizar el presentismo de alguna manera, para producir eventos, pues es muy... está muy presente en esta bienal y al mismo tiempo, la contradicción o no, es intentar que estos eventos trasciendan, que permitan a la gente reflexionar, a los artistas interactuar con el público. Concretamente, lo que se va a llevar a cabo durante la Bienal de Venecia es una lectura inteira del capital de Carmaras. Estamos tan marcados, imbuidos, encharcados, sumergidos en el capitalismo, esa especie de tambor, de caja, de la que no podemos salir, pero de la que vemos un cielo, pero que no podemos alcanzar, que no queda más remedio que empaparse de él y ver a partir de ahí que podemos reflexionar. Esa me parece que puede ser una interpretación de esta idea de la Bienal. Se leerá el capital íntegro durante la Bienal y todos aquellos textos de todo tipo, audiovisuales, textuales, performáticos, que se han generado en torno al capital de Carmaras, también se tendrán en cuenta. En fin, esas son las propuestas respecto al fin de semana. ¿Qué es lo que propongo? Porque, a ver, es difícil improvisar un viaje a Venecia, ¿no? Supongo, en mi caso no puede ser. Empaparse de los contenidos en la web de la Bienal de Venecia, en sus redes sociales y, en todo caso, a lo largo de los próximos meses, cuando yo veo un contenido interesante en relación a esta Bienal, a su idea del tiempo, a su idea del jardín desordenado, a su idea del capital de Carmaras, pues os los iré presentando en esta guía cultural, como pequeños parcelitas de conocimiento, ¿no? Si luego resulta que puedo o podéis ir a la Bienal, pues podemos intercambiar impresiones. Pero, en principio, mi idea en este vídeo era presentaros esta compleja institución y este complejo programa, que es la Bienal de Venecia. Así que estas son mis propuestas por hoy. Los veremos la próxima semana. ¡Gracias!